Varias de las preguntas de este bloque son de un proyecto que ha supuesto décadas de sufrimiento para el territorio afectado en Aragón. De hecho, el próximo mes de mayo se cumplirán 22 años del inicio de las obras del recrecimiento del pantano de IESA. Un proyecto que se ha disparado ya desde sus previsiones iniciales y alcanzará, de momento, unos 500 millones de euros. Por tanto, se ha multiplicado por cuatro desde sus orígenes. Han pasado gobiernos de distinto signo, no se han asumido responsabilidades políticas pertinentes ni dado las explicaciones a nuestro juicio necesarias. Las personas afectadas, con las que tuve oportunidad de compartir directamente sus demandas el pasado mes de mayo de 2020 en Artieda, son todo un ejemplo de esa lucha por su casa, por su pueblo, por ese lugar de origen que forma parte del Aragón despoblado. En su momento, casi unas 1.500 personas obligadas a marchar del lugar donde tenían su vida. Emociona comprobar sobre el terreno ese compromiso compartido ya por distintas generaciones de habitantes del lugar contra esas políticas impuestas desde quienes no quieren comprender a estas alturas la necesidad de una nueva cultura del agua. Y es que son muchos los pueblos que desaparecieron bajo las aguas de un pantano, pero para los vecinos de esta zona afectada sufrieron el problema de sus mayores a finales de la década de los 50 por la presa construida y ahora viven sus hijos e hijas en el intento de recrecerla. Y lejos de rendirse, Artieda está impulsando proyectos contra viento y pantano, recuperando a jóvenes que han querido unirse a este compromiso colectivo de lucha por la dignidad, por la recuperación de su lugar en el mundo y quieren hacerse oír y nos dicen aquí sí hay vida. Hay varios argumentos para el rechazo de este macro pantano que van desde lo global, como la situación de la crisis climática y la falta de agua, o los compromisos legales para proteger los ríos. La propia inundación de nuevas tierras hasta más de 3.500 hectáreas, hasta las cuestiones más técnicas de la obra realizada, ya que cada cierto tiempo aparecen problemas sobre la seguridad de la actuación, la inestabilidad del terreno y los fuertes deslizamientos de laderas provocados por la construcción de la nueva presa en 2006 y en 2013 nos demuestran que hay un grave problema. La última novedad que hemos conocido públicamente sobre esta cuestión ha sido a través de una comunidad general de riegos que indicaba que el proyecto de modificación número 4 del proyecto de recrecimiento de IESA ya está en manos del Ministerio. En pro de esa transparencia de la sostenibilidad de las obras públicas y de la justicia social con la zona afectada, hay varias preguntas relativas a este proyecto relacionadas con el informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con respecto a esta actuación y sus recomendaciones, pero quisiéramos que nos aclarase en qué situación actual está todo lo que supone este arrecrecimiento de IESA para conocimiento de las personas afectadas y como información en general a toda la sociedad sobre cómo y en qué se está gastando esta ingente cantidad de dinero. Igualmente, en este bloque hay otras preguntas sobre el descarte definitivo de la presa de laminación del río Vergantes que ya se ha producido, dado que el Ayuntamiento de Aigo Viva presentó alegaciones al proyecto citado que sí fueron aceptadas por el Gobierno, pero sobre ese tema la última respuesta del Gobierno dispone que existieran hasta cuatro alternativas establecidas como válidas. De este modo, se proponen actuar sobre el origen del problema de seguridad existente, es decir, sobre la propia presa de Calanda, de manera que tres de ellas consisten en la construcción de nuevos alivideros para incrementar la capacidad de desembalse, mientras que la restante opción conllevaría la sustitución de la presa existente por una nueva de hormigón situada justo debajo de la actual, cerrada. Queríamos saber en qué situación está y la decisión finalmente adoptada, ya que la respuesta dada que en noviembre del 2022 no queda clara. También existe otra pregunta, pero en esta ocasión sobre el pantano ya construido en el del embalse del Val, en el término municipal de Los Fallos, en la comarca aragonesa de Tarazona y el Moncayo. Hay una respuesta donde se indica que efectivamente hay un problema de contaminación en la zona y por eso queremos saber qué medidas se han implantado tras las diversas compensaciones mantenidas con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos para mejorar la depuración de las zonas de vertidos, dado que estamos hablando de una zona fronteriza entre Aragón y Castilla. Y termino. Hay también otras preguntas sobre la situación de otros proyectos constructivos con problemas en Aragón, como es Mularroya, sobre la que también estaremos atentos a su respuesta si le da tiempo a darla. Gracias. Gracias, señor Rulet. Señor secretario del Estado. Muy bien, muchas gracias. Senador, bueno, más allá del juicio que podamos hacer de la oportunidad o no del embalse de IESA, sí conviene recordar que su origen es el de la garantía del abastecimiento a una población de 800.000 habitantes para, a su vez, garantizar los caudales ecológicos del río Aragón, disponer de resguardos necesarios para la minación de avenidas, consolidar 85.000 hectáreas de regadíos que hay en la zona regable del canal de Bardenas y la transformación de regadío de 22.000 hectáreas. En el mes de junio de 2021, el Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos emitió el dictamen final sobre la seguridad de las obras del recrecimiento de la presa de IESA con atención especial a la ladera derecha. El dictamen concluye que las obras se están desarrollando con plenas garantías de seguridad y que los deslizamientos detectados están dentro del orden de tolerancia admitido y, además, aconseja la ejecución de una actuación de drenaje de la ladera para las situaciones de desembalse, que supondría la tercera fase de estabilización de la margen derecha. El proyecto, la situación actual del proyecto modificado número 4, se ha dilatado en el tiempo precisamente para atender los requerimientos de seguridad por su elevada complejidad técnica y ahora mismo está el proyecto ya redactado y se ha iniciado la tramitación para su aprobación. En todo caso, viene a coincidir el dictamen del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con un informe que en su momento también había emitido el Gobierno de Navarra en octubre de 2019 en la misma dirección. En relación con la presa de laminación de Bergantes, decirle que en el plan hidrológico de tercer ciclo que se aprobó el pasado 24 de enero, efectivamente no se contempla la construcción de la presa de agua viva. Se plantean cuatro alternativas que son las únicas ambientalmente viables. La construcción de un aliviadero adicional a cielo abierto con un periodo de retorno de mil años. La construcción de un aliviadero adicional con un túnel. La sustitución de la presa de Calanda de materiales sueltos por un adormigón. O la construcción de un aliviadero adicional a cielo abierto por un periodo de retorno de 10.000 años. Se ha iniciado ya la tramitación ambiental del proyecto, de tal manera que la Subdirección General de Evaluación Ambiental ya ha emitido el documento de alcance y esto tiene su tramitación en el proceso de evaluación ambiental. En relación con la calidad de las aguas del embalse de Val, decirle que en su momento por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro se acordó por precaución no servir agua desde este embalse y atender las demandas de los usuarios con aguas directas del río Keiles. Se han, como comentaba usted, mantenido diversas reuniones tanto con la Junta de Castilla y León como con los ayuntamientos de la zona. Ha sido declarada la zona como sensible y zona vulnerable y el 28 de octubre de 2022 se autorizó la ampliación de la depuradora Ágreda-Ólvega que incluye también diversas mejoras en los colectores. De tal manera que añadido a este proceso que permitiría darle un tratamiento terciario al efluente de la depuradora que eliminaría nitrógeno y fósforo, se está trabajando en un modelo matemático que simulará el comportamiento limnológico del embalse y que permitirá simular diversos escenarios y estudiar las actuaciones más eficaces para mejorar su estado ecológico. En la actualidad ya se ha entregado a la Confederación Hidrográfica del Ebro un borrador del informe sobre el que se está trabajando para hacer las correcciones finales. De tal manera que a lo largo del próximo mes confiamos en disponer de la versión definitiva que una vez presentado a los agentes implicados podría ya consultarse en la página web de la Confederación. Y en último término y atendiendo a las propias indicaciones que en el procedimiento de evaluación ambiental de la obra de la presa que preveía una afección temporal del acuífero durante la ejecución del túnel al que usted se refería, en estos momentos podemos decir que la construcción del túnel se consideró que era la actuación que en términos ambientales menos afectaría al funcionamiento de la presa en su conjunto. De tal manera que ahora mismo se está llevando a cabo un seguimiento de control, de evolución del nivel freático del acuífero en diversos pozos de la zona, así como en los caudales de los manantiales tal como se contemplaba en el proyecto. Creemos que en función de los resultados y una vez que haya transcurrido un año hidrológico desde el paso de la tuneladora podremos extraer las conclusiones científicas que en su caso consolidarán la actuación en sus términos o permitirán determinar la necesidad o no de adoptar otro tipo de medidas adicionales.